Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acudarme